Hola amigos y amigas cocineras, voy a compartirles un picadillo de banano verde que tenemos por acá ya previamente cocinado, tenemos por acá chile dulce, cebolla, culantro y la carnita, en este caso es premium de molida que no tiene nada de grasa, ya la dobé con sal, con pimienta, tomillo, ajo en pasta y por acá tenemos un tomatito para darle un poquito de humectación, entonces vamos a iniciar nuestro picadillo de banano verde, bien, vamos a empezar haciendo el sofrito, verdad, de cebollita, si lo viste, vamos a esperar a que se quede, tomate un poquito acá el cebolla y el chile dulce, estos picadillos son, este, muy ricos, un buen acompañamiento, un buen acompañamiento, y vamos a agregarle en este punto la molida para que se vaya deshaciendo dentro de la cebolla y el chile dulce, un poquito de sal, pizca de sal, porque ya una vez que esté el picadillo, rectificamos sabores, y acá vamos a estar procurando que la carne molida se vaya vaya desapareciendo su color rojo, y ya tenemos nuestra canita cocinadita, lo más deshecha posible, que no queden pelotas, verdad, y agregue un poquitito de agua para tal fin, y ahora en este momento le voy a agregar el picadillo, el bananito, para que se vayan incorporando los sabores. Voy a probarle la sal, falta un poquito, y ahí ustedes lo prueban y van viendo si les falta, si no les falta, es un picadillo muy nutritivo, muy rapidito también, bien, vamos a agregarle, un tomatito, porque a mí no me gusta que me quede muy seco, me gusta que quede con un poquito de caldito, voy a ponerle cúrcuma, porque no quiero que me quede rojito, en esta oportunidad lo quiero con un tonito dorado, amarillito, y la cúrcuma, aparte de que es muy buena para la salud, es un condimento muy bueno, nos va a dar ese tonito, que no queda palidito, pero si queda, este, con un tono agradable, a la vista. Bueno, ya está listo nuestro picadillo, de banano verde, este lo dejamos aquí, que se termine de secar, un poquito esa sal, y por acá, les tengo, el platillo terminado, espero que les guste, denle un like a la receta, y que tengan un lindo día, Dios los bendiga a todos, y hagan el bien, y no miren a quien, ¡chao! 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 ¡chao!